Bueno, muy bien, como bien dijimos, sí, estamos aquí con el Intendente Ricardo Alessandro, que obviamente tiene mucho para contar, sí, en este año que no ha sido fácil, y sobre todo este fin de año que está siendo un poco turbulento. Así que bueno, Intendente, muy buenos días y muchísimas gracias. Buen día, Eli. Buen día, Víctor. Buen día, Walter. Buen día a los televidentes de Canal 6. Vale, estamos cerrando un año difícil. Bueno, a mí no me ha tocado ningún año, ningún mandato que no ha sido difícil, el final y el principio, pero este final no lo hubiera esperado, hubiera querido un final un poco menos traumático. Así que bueno, con todo el entusiasmo de esperar el nuevo año que sea un poco mejor, siempre decimos lo mismo, pero la situación se nos ha complicado notablemente, no sé cómo seguiremos, pero recién vos escuchabas los reportes que tengo, que no son nada alentadores, nada alagueño, así que vamos a ver lo que pasa estos días. Bueno, de eso tenemos que hablar, porque sabemos que los casos positivos de COVID, lamentablemente, van en aumento, y si bien el plan de vacunación ha funcionado muy bien y mucha gente, estamos vacunados, de igual manera preocupa la cantidad de positivos. Ahora, la posta esta de hisopados que han armado, ¿está funcionando también? Está funcionando realmente, hay que mucho agradecerle a estos tres médicos que están a cargo de la conducción del hospital, Analia Aguilera, Pablo Silveira, y Aguilera, y Aguilera, que es el director, los otros son directores adjuntos, y Gustavo Aguilera, que es el director principal del hospital. La posta está funcionando, está funcionando a full, hoy va a seguir funcionando, hoy se van a hisopar, hay alrededor de 150 reportados, pero hoy creo que se van a hisopar, si no me equivoco, alrededor de 60 personas más. Lo que pasa es que los casos siguen complicando de una manera, yo no sé, nosotros todavía no tenemos la tipificación de la cepa que está actuando, pero puede haber algo de Delta, me dicen, puede haber algo de Omicron ya trabajando, y porque hay personal de la municipalidad, caso nuestra directora de educación, Cristina Patriarca, que recién termino de comunicarme con ella, y no la está pasando de la mejor manera. Me dicen, muy dolorida, su cuerpo muy complicado, es la segunda vez que tiene COVID, está vacunada, pero realmente la noté muy congestionada, se fue a hacer de la municipalidad, 9, 10 de la mañana, y bueno, está en una situación, no digo difícil, pero en una situación que no la está pasando bien. Es decir, que yo no puedo decir que sepa, está actuando, primero que no soy médico, y segundo que no la se ha mandado a tipificar, pero no nos han dicho todavía. Lo que sea, el día de hoy, hasta el día de ayer teníamos 195 casos, 60 se soparon ayer, si sepan 60 hoy, que ahí está reunido el comité de crisis en este momento, debe haber 30 o 40 casos más, que pasaríamos los 200, más 150 reportados. Es decir, que es una barbaridad lo que es una barbaridad, la cantidad de gente que se está hisopando, y los resultados de esos 50 o 60 que hay, el 40 o 50% es positivo. Claro. Es decir, que estamos en una situación muy difícil, es muy alto el porcentaje de positivos que hay. Así que, lo que sí, yo creo que hay que mucho agradecer a los muchachos de vacunación, a todas las chicas de vacunación, que están trabajando con un clima que realmente no les es favorable para nada, ahora pusimos tres o cuatro ventiladores más, pero los que se han vacunado, los que se han ido a vacunar se han dado cuenta que la situación no es de la mejor, que el calor que hay ahí es insoportable, pero siguen, ayer hicieron, si no me equivoco, 463 vacunas, ayer o antiayer. Es decir, que siguen trabajando a un ritmo importante. Quiero que el pueblo comprenda, porque hace tres o cuatro días de atrás vinieron con quejas que a las seis de la tarde se retiraron, pero a las seis de la tarde una de las chicas no sufrió una descompensación porque el calor era insoportable y bueno, ahí se cortó la vacunación, pero se sigue vacunando a un ritmo importante. Esperemos que, y yo creo que esta vacunación con este ritmo importante es lo que nos está dando estos resultados que son, dentro de todo, resultados buenos en que la internación, son dos o tres personas que han internado, dos, por el momento dos, no sé si ahora cuando pasen el reporte, si a ver si tenemos alguna persona más, me dicen que no en el hospital, yo estuve esta mañana en el hospital, pero la situación diría que está controlada, pero es una situación difícil. Difícil. Ahora, la cantidad de gente que se está insopando, ¿esto se debe a que la gente se va de viaje o que tiene síntomas y va y se insopa? ¿Por qué? Porque también es eso, mucho acatamiento de la gente, pusieron la posta de vacunación y enseguida empezaron a trabajar muchísimo. No sé si ha sido tanto la gente que se ha ido de viaje, es un acatamiento y una educación que ha adquirido la gente, fundamentalmente los chicos que, los que se están insopando en este momento son todos chicos jóvenes, son muchos, ayer había doble cola, si vos pasás por ahí, no podés creer que haya tanta gente insopándose, pero bueno, no digo las reglas de juego, pero es lo que tenemos en este momento y a esta situación difícil hay que ponerle el cuerpo, le estamos poniendo el cuerpito a todos y esperemos salir a flote. Algunos dicen que es el final de la pandemia, otros no, pero si nosotros nos remitimos a lo que estamos viendo en Europa en este momento, estamos complicados, hablan de una tercera ola, hablan de muchas cosas, lo que sí tenemos muchos casos, estamos en más de 200 hoy y con posibilidades de seguir subiendo. Esto justamente le iba a preguntar, porque hay posibilidades de que los casos sigan subiendo, pero tenemos que tener en cuenta que, bueno, se vienen algunos festejos, hoy uno se reencuentra con su familia, se vuelve a juntar con su familia, hay festejos en varios lugares, ¿va a haber algún tipo de control a eso? ¿Las fiestas se hacen normal? Se van a hacer normalmente las fiestas, vos pasaste por la costanera, esperemos, las fiestas privadas se van a hacer todas, me refiero a las fiestas privadas, las fiestas del Club Defensores, en los distintos lugares que hay acontecimientos, no vamos a prohibir absolutamente nada por el momento. Esto está muy sujeto a lo que pasa en el futuro, pero las fiestas de esta noche no se pueden prohibir, y hay otra cosa que estoy viendo, si las intentáramos prohibir, la gente va a hacer caso omiso, no va a querer bajo ningún punto de vista que se las prohíban. Entonces yo acá dejo un mensaje que me parece que es importante, me parece que es importante que se cuiden, que se cuiden de qué manera, que usen el barbijo y ver de qué manera, que muchas de las fiestas son al aire libre, la costanera está preparada para albergar, que ya prácticamente es un clásico de salto, ha quedado hermosa, está para albergar a muchos chicos, esperemos, yo ya no quiero hablar de, no quiero hablar, hablar de lo que, del alcohol, etcétera, etcétera, si ves la costanera hoy, y si vos pasás mañana a ver la costanera, nosotros mañana a las 8 de la mañana vamos a estar limpiando, vamos a hacer la limpieza, y nos encontramos ahí, y a veces nos horrorizamos lo que vemos ahí. Pero bueno, será responsabilidad de nosotros, sí, es claro, hay responsabilidad de nosotros, pero un poco es responsabilidad de todos los padres, porque nosotros no podemos parar 2, 3, 4, 5 mil personas, pararlas de alguna manera, con un staff de policía no grande, con inspectores de tránsito que están trabajando a full durante las 24 horas del día, y con un grupo antidisturbio, con un GAT de 5 o 6 personas, que vamos a ver a qué hora vienen hoy, y se hacen la parada acá, y si no tienen problemas serios en otro lado, que nosotros estamos sabiendo que en Rojas la falta de agua es total, y que, por lo menos lo que me dicen, que se están quemando gomas, etcétera, etcétera, que no es gracias a Dios lo que está pasando en Salto, que venimos solucionando el problema hoy, el panorama es totalmente, esto es día a día y hora tras hora, con el riego, con el agua, con el COVID, estamos todo el día encima, y gracias a Dios tenemos un equipo municipal muy homogéneo, un equipo municipal que está trabajando todo el día, que hay mucho que agradecerle, aprovecho para agradecerle a la gente de Servicio Sanitario, por supuesto a Sebastián Tevez que está a cargo, a Colasili que está en toda la parte eléctrica, y a Joaquín que está a cargo de todas las cuadrillas del personal, que hoy han puesto en marcha el último pozo que teníamos fuera de servicio. Con algunos cortos en este momento, creemos que el 99% de Salto, y en los lugares más complicados, 40 viviendas, barrio Los Amlamos, toda la parte alta del Procrear, en este momento están teniendo agua, ya de anoche empezaron a tener agua. Y ahí yo quiero agradecer, que esto sí me emociona, porque no son de mí, de agradecer al Intendente de Recife, el Intendente de Recife, lo llamaron y me llamó Curita, es muy emotivo, dice acá tengo una bomba que me sobra. Que es de otro color político. Por supuesto, el Vasco Laeta. Que llegue mi agradecimiento a él, porque realmente, me dice Curita, me está sobrando una bomba, dice, es nueva la bomba, usala, llévala, y me devolvés otra bomba cuando vos puedas. Claro. Es decir que eso... Un gesto. Un gesto, es decir que tanto con Rojas, con Recife, con Colón, Colón del mismo signo político, Rojas no, pero los Intendentes, Carmen de Areco, que es del mismo signo político que nosotros, con todos ellos nos estamos ayudando. Cuando nos vemos en la mala, nos ayudamos mutuamente, porque los problemas que él tiene, yo los he tenido y así sucesivamente. Tenemos los mismos problemas, que los problemas son los problemas cotidianos de todos los días. Es decir que al Vasco, por si alguno de Recife lo está viendo, gracias Vasco. Bueno, muy bien. Nos encanta saber eso, ¿no? Que por lo menos en estos momentos tan difíciles, se están apoyando, sabemos que son momentos en los que uno necesita del otro. Y estamos, Eli, con una presión, que estábamos en siete, en este momento la presión, lo que me dicen los muchachos de obra pública, estamos en 10.7, 11 de presión, que es una presión altamente satisfactoria, a pesar de la depresión de las napas en este momento. La depresión por los pozos, por los pozos de riego, y por determinadas cosas, y por la notable sequía, que hacía mucho tiempo, no veía un diciembre con tanta sequía como esta. Exacto, sí, es preocupante, es preocupante realmente el tema del agua, pero bueno, siempre tratando de solucionarlo, de llevar una solución. Ahora, tenemos que hablar también de, bueno, obviamente el tema del agua, afecta un poco, como usted decía, la sequía, y también la cantidad de piletas. Muchísimas. El hecho también de tener, por ejemplo, camping nuevos, lugares de natación nuevos, todo eso también afecta. Sí, nosotros tenemos, bueno, nosotros tenemos chequeadas, bueno, en la municipalidad figuran 70, 75 piletas, y en Salto no debe haber menos de 400 o 500 piletas. Pero nosotros, la gente dice, ¿por qué no pone medidor el vecino de Salto? Y tenemos que poder, que tener medidores en Salto. Pero hay una cosa que, me parece que tenemos que solucionar antes que los medidores. Nosotros tenemos que solucionar antes, la red de agua, que es una red totalmente obsoleta, antigua, con, ya todos lo sabemos, con caños de avesto cemento, y con caños de fundición, sobre todo en el casco urbano, que se hizo en la época, yo lo digo siempre, del doctor Bonfilio, cuando era intendente del doctor Bonfilio. Y después no se tocó más eso. Lo que se hizo permanentemente, y yo creo que hay, para empezar a poner, dos medidores, tenemos que solucionar la cantidad, de pérdidas subterráneas que tenemos. Pero hay una cosa que incluso le quiero decir al vecino, que está escuchando. Porque dice, bueno, dice, pero hay pérdidas que ustedes ven, y no las están arreglando. Nosotros, en la esquina de Mariela, el agua fluye con una, fluye, con importancia. Es importante la pérdida que hay ahí. Es una, una válvula que hay que arreglar, pero para arreglar esa válvula, tenemos que cortar el agua de todo el pueblo. Y en este momento, nosotros no estamos en condiciones, de cortar el agua en el pueblo, porque, con el calor que hace, estamos en 33 grados ahora, no creo que el pueblo, banque una cortada de agua. Preferimos, utilizamos el criterio de dar agua, aguantar esa pérdida, que es la que estamos viendo, y ver qué es lo que podemos hacer cuando el calor mengua un poquito, porque evidentemente así no podemos trabajar. Exactamente. Bueno, tenemos que hablar un poco de, de lo que es medio ambiente. sabemos que, la cuestión medioambiental, siempre es un tema que se habla muchísimo, la cuestión sonora también en nuestra ciudad, que está afectando a ciertas zonas mucho. ¿Estuvo, estuvo el OPDES en nuestra ciudad? ¿Tuvieron, con ustedes, comunicación? ninguna comunicación, nosotros, el OPDES, que es el, el órgano que realmente tiene que, el órgano contralor de, de Soichú. ¿No hablaron con usted? No hablaron conmigo para nada. El OPDES, creo que está, eh, disuelto a partir de, del lunes, porque se hizo el Ministerio del Medio Ambiente, que es una, decisión, acertada del gobernador, que hicieron, pero el OPDES, no ha tenido, contacto con nosotros. Esperemos que los señores de Soichú, el señor Santangelo, los nombres siguientes, siempre ya, ya es un clásico en mi persona, eh, hagan dar lo que tiene que hacer andar, para que no haya olores, nauseabundos, como sucedió el año pasado. Hasta ahora, hoy no se ha sentido olor, el olor fue el otro día, cuando estalló la revolución, y ahora no tenemos, hasta ahora estamos bien, estamos controlando, y, ojalá, ojalá puedan encarrilarse, encarrilarse por la vía, que quiere todo el pueblo de Salto, que es encarrilarse por la vía, de todo el pueblo de Salto, que no haya olores. Exacto. ¿Qué relación tiene con los sindicalistas de nuestra ciudad? Sabemos que con Silvina Scachiri, también ha estado muy cerca. Excelente, con Tapia no, y está a la vista, incluso Tapia ha sacado, algunos comunicados, con respecto, a mi persona de mal gusto, porque, uno le podría contestar, pero yo le contestaría, de lo siguiente, las acciones privadas, de los hombres, están exentos a Dios, y a los magistrados, es decir que, no vale la pena, o si él quiere que le conteste, lo que hay que hacer, es trabajar, y bueno, él no es de los que más trabaja, así que, dejémoslo ahí. Con Silvina sí ha tenido, siempre muy buena relación. Excelente, porque, bueno, está visto lo que hace un sindicalismo, y lo que hace otro sindicalismo, si vos te fijás, lo que ha hecho Silvina, con ese camping, de Estía, es un orgullo, la pileta que tiene, es otro orgullo, las instalaciones que tiene, es otro orgullo más, es decir que nos sentimos, realmente confortables, y la hemos, hemos sido invitados, y la hemos apoyado, y es una sindicalista, con mayúsculas, que trabaja permanentemente, no solamente para el, para el sindicato, sino trabaja para todo el pueblo de Salto, la verdad que es muy lindo, lo que está haciendo. Con respecto a la Tristán Lobos, que se genera ahí, ¿no?, un poco de tránsito complicado, des doble mano, más allá de que hay un estacionamiento, aparte, para el camping, la salida es un poco peligrosa, en una de las notas que le hicimos, a Silvina, en el momento, cuando se hizo la gran inauguración, habló de un pedido, que había hecho, de que la Tristán Lobos, se hiciera una sola mano, bueno, tal vez eso es más complejo, pero un reductor de velocidad, tal vez, no vendría a mano. reductor de velocidad, eso realmente, no nos autoriza el Ejecutivo Municipal, la orden viene emanada, del Honorable Consejo Deliberante, es decir, que los señores concejales, tendrán que bajar, evaluar, evaluar primero, primero tendrán que, los concejales tendrán que evaluar, el pedido de la, secretaria del gremio, Silvina Scaccheri, tendrá que pasar por, fundamentalmente, por nuestras direcciones, sobre todo, por la dirección de, infraestructura municipal, y tendrá que pasar por, la parte de legislación, por la parte de jurídicos, y, y después, de ahí en adelante, mandarlo nuevamente al Consejo Deliberante, y el Consejo Deliberante resolver, se hace muy difícil, hacerlo de una sola mano, se hace muy difícil, hacer la, la Tristán Lobos, de una sola mano, pero, bueno, es cuestión de ver, es cuestión de, apelar a la buena voluntad, de Silvina, y ver de qué otra manera, lo podemos solucionar. Totalmente, con respecto, que nos quedó ahí, medio perdido, con respecto, a lo que es medio ambiente, se van a tomar algunas medidas, con respecto a lo sonoro, y, ¿está trabajando la depuradora nuestra? ¿Cómo, en qué momento estamos ahora? La depuradora nuestra está trabajando, pero está trabajando en muy malas condiciones, porque nuestra depuradora está hecha para 20.000 habitantes. Claro. Nosotros ya tenemos un estudio, de una empresa, que mandó el Banco Interamericano de Desarrollo, lo mandó el BIT, si no me equivoco, en el cual hay un estudio, para plantar una, para hacer una depuradora, para 100.000 habitantes. Está verde eso, está muy verde, y estamos trabajando, alguno dice, que estamos tirando en crudo, hay partes de la depuradora, que no andan como tienen que andar, pero estamos poniendo, todo lo que tenemos que poner, y estamos tratando de hacer, todo lo que tengamos que hacer, y si hay que tomar un crédito, como dicen, el día de mañana, para hacer una depuradora más grande, la vamos a hacer, no hay problema, pero eso lleva mucho tiempo, yo apuntaría, no solamente la depuradora, sino apuntaría, arreglar toda la cañería subterránea, que mucho nos preocupa, la cañería subterránea, ya nos dieron, aparte de necesitar, alrededor de 300 millones de pesos, también, es lo que dicen, realmente, va a llevar mucho trabajo, porque me refiero, al tiempo, de cambiar la cañería, 240, 250 días, pero por lo menos, empezarla, y después, cuando termine mi mandato, alguien se va a encargar, si la obra es buena, y está firmado el convenio, de continuar, para que la cosa funcione, bueno, habló de terminar su mandato, usted sabe que, ahora, está la posibilidad, de la reelección, re reelección, usted piensa presentarse, como candidato, no está en carpeta, por el momento, no está en carpeta, y lo hemos charlado, incluso, con el candidato natural, que tiene, el peronismo, en este momento, que es Camilo, es mi hijo, creo que hablamos, un minuto y medio, o dos, diciendo, charlando, los prolegómenos, de la sesión, en senadores, y en diputados, que se trató, como un trámite, exprés, y en el cual, si vamos, yo no, yo he adherido, siempre, que, fundamentalmente, el intendente, se puede presentar, y el que lo elige, es el pueblo, me parece a mí, que, esto de, de haber coartado, la libertad, de un intendente, no en el caso mío, sino en el caso, de aquellos intendentes, que ellos le llaman, varones del conurbano, que quedan dos, solamente, queda, en Ituzango, descalzo, y en, en Ezeiza, queda Granados, después, los otros, son relativamente nuevos, y no creo acá, si votó la oposición, como votó, caso, la diputada, Viviana Didoli, de la Unión Cívica Radical, que votó, al favor, de la, de la reelección, y en el caso, de Vanesa Espadone, que votó, en contra de la reelección, votó con el masismo, en contra, que fueron, los gestores de la ley, el masismo, y el vidalismo, realmente, yo no, no me preocupó nunca, el tema, no me preocupó, porque, en este momento, no está en agenda, de este intendente municipal, y te estoy contando, lo del agua, te estoy contando, lo del COVID, te imaginas, que tengo como, para entretenerme, y no pensar en cosas, que realmente, habrá que ver los últimos, pero de todas maneras, será para tenerlo en cuenta, en el futuro, por ahora nada, ¿sería algo, que le preocupa solamente, a la oposición, por el momento? Si la oposición, está preocupada, es porque realmente, algo debemos hacer, en el pueblo, que ellos no hacen, no tendrán que preocuparse, por otra cosa, yo vi algún reportaje, que vos hiciste la oposición, y de lo único, que se preocupaba, en vez de los olores de Soichú, se preocupaban, por lo intespectivo, o los, los, los desabrutos, que comete este intendente, este intendente, siempre habló así, pero bueno, son cuestiones de ellos, que Dios los ayude, y que sigan así, total, si siguen así, no creo que, que les vaya muy bien, problema de ellos, por eso digo, que hay concejales, y al de ser concejales, el bloque, ellos se han dividido, se han dos bloques, que eso no es bueno, no es bueno para ellos, no para nosotros, el bloque, el bloque que conduce, el concejal Blaseví, que aparentemente, es un bloque, que va a ser un bloque, que se va a poder trabajar, no, no digo que voten, que pero que se va, es un bloque, un bloque colaborativo, y un bloque de Cambiemos, en el cual, a López Rondi, aún no lo conozco yo, no lo conozco, pero veo alguna manera, de actuar que, bueno, su formación, lo debe hacer actuar, de esa manera, no quiero hablar de más, porque no, y el que si tengo respeto, muy especial, es por Esperanza, porque tengo un aprecio, muy especial, por su padre, que cuando estuvo, como concejal, fue uno de los concejales, de momentos muy difíciles, hacia mi persona, que era agredido, él siempre me defendió, de Esperanza no hablo, pero bueno, allá ellos, de los otros dos concejales, no, no, no hablo, como se llama la morochita, la de, Mónica Pereira, ¿cómo es? Mónica Pereira, Mónica Pereira, y, y, Elías no hablo, porque, son concejales suplentes, no los tengo en cuenta, es como si yo fuera a la Cámara de Diputados, que soy diputado suplente, y le pide al presidente de la Cámara, a Otarmín, pedirle permiso para entrar, ¿sabe cómo me sacan? Es decir, que no los tengo en cuenta, que sigan criticando, y que sigan trabajando, y que sigan, sería más importante que aporten algo, pero bueno, no quiero cometer ningún azabruto, porque mañana salen, les encanta que yo los pelee, porque mañana, boconean de lo lindo, y yo no estoy para que boconeen, ¿eh? ¿Qué opina de sus funcionarios, de los suyos? Bueno, funcionarios, no puedo decir nada, ya te digo, Cristina Patriarca es de lujo, en este momento, está pasando ese momento difícil, Sebastián Tevez, de lujo, nuestro presidente del Consejo Liberante, un presidente, con todo lo, con todas las agallas, y con todo, con todo lo que tiene que tener un presidente, para gobernar, y para consensuar, cosa que este intendente, no es de los que más consensúa, yo conozco mis errores también, de Camilo no puedo hablar demasiado, porque es mi hijo, y me siento orgulloso, y con una capacidad asombrosa de trabajo, una capacidad asombrosa de trabajo, a ver, que otros funcionarios, bueno, los funcionarios todos, Alberto Pérez, el secretario de gobierno, siempre al pie del cañón. ¿Tiene muchos empleados, hoy el municipio, hay muchos empleados? Mira, cuando yo me fui, cuando me fui en el año, en el año 2003, teníamos, contando el hospital, y los concejales, teníamos, creo que entre 414, o 417, en este momento, empecé con 700, y en este, empecé con 700, y debe haber ahora 720, con posibilidades de, de, agrandar la planta de empleados municipales, pero, ¿por qué agrandar la planta de empleados municipales? Hay muchas cosas, que en el pasado no le hicimos, caso de todos los, la parte, digamos, psicólogas, sociólogas, asistentes sociales, todas, todas ellas, que trabajan, nombro algunas de ellas, con una capacidad de trabajo importante, la directora de atención primaria, es la psicóloga, Sofía, ahí se me pianto, ¿Coatz? ¿Puede ser? No, no, Sofía Coase, la quiero mucho, es otra, sí, 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 Sofía, ay, bueno, me olvidé el apellido, Serrani, Serrani, exactamente, Sofía Serrani, con una capacidad de trabajo asombrosa, Camila Andrade, en el, en el polo de, de violencia familiar, Belén Oshamburo, son toda gente nueva, y todas las chicas que están trabajando ahí, son toda gente nueva, que no están pagas como tienen que estar pagas, pero siguen aportando, y siguen interesadas por un tema, muy, muy importante, y muy en boga, trabajan codo a codo, con, la, eficiente labor, con muy poca gente también, de la subcomisaria Martino, a cargo de la comisaría de la mujer, que también, el trabajo que hace es importante, y de, la señorita Propato, Silvia Propato, que también con ellos, con un equipo de gente muy chiquita, pero que le prestan colaboración a todo el mundo. Bueno, muy bien, Intendente, sabemos, siempre hablamos de las obras, y iba a empezar por el tema obras, pero sabemos que eso es algo que está en marcha, también se lo preguntamos al secretario general, Camilo Alessandro, y nos dijo, ¿no?, todas las obras que están en marcha, ¿cuáles son los objetivos que se han propuesto para el próximo año? Los objetivos, fundamentalmente, terminan las obras que tenemos empezadas. Exacto. Hay tres veces hecho suelo local en retiro, y estamos esperando, creo que alrededor del 15 vamos a tener respuesta para comenzar en retiro. ¿El 15 de enero? El 15 de enero. Está, la Rebagliati, están terminando los desagües pluviales, que es una obra bárbara que se ha hecho, y terminar la segunda parte de la Rebagliati. Está para asfaltar la calle Croacia, la calle Croacia, hasta Presbítero Cabral va a ser asfaltada también. Está todo retiro, está el Trocha, hay mucho, mucho, mucho trabajo, mucho asfalto, que aumenta la calidad de vida de nuestros habitantes, y, y mucho, lo que ha crecido notablemente, y el mayor presupuesto del hospital, de la municipalidad, se lo lleva al hospital. Se calcula que el 40 o el 50%, no tengo los números, dejé la carpeta en el auto, el 40 o el 50% se lo lleva al hospital. Es decir, que el hospital sigue creciendo, seguimos trabajando a full, las especialidades están en el orden del día, y seguir trabajando con todos los médicos nuevos. En este momento, tenemos un pediatra que va a llegar, y que va a trabajar, que prácticamente estamos, no prácticamente, estamos en emergencia pediátrica, y gracias a la pericia de Analia Aguilera, una de nuestras directoras de adjunta, medianamente, pediatría funciona, hay veces que no tenemos pediatra, pero eso, lo hemos intentado cubrir, la parte de traumatología, la estamos cubriendo también, con la incorporación de nuevos traumatólogos, habrá que incorporar nuevos cirujanos, y, el hospital sigue creciendo a un ritmo, lo vemos en la facturación, la facturación de PAMI, la facturación de IOMA, lo vemos con el nuevo, la incorporación del nuevo tomógrafo, ha llevado a límites insospechados, de gente que viene a ver un tomógrafo de primer nivel, que está trabajando con un, con un director, o un encargado de tomógrafo, el doctor Núñez, que está trabajando todo el día, un ecógrafo de primer nivel, que tenemos en este momento, el hospital está, ha dejado de ser un hospital, en todas las especialidades, de primeros auxilios, para ser un hospital, con mayúsculas, pero, a esto tenemos que plantear, ponerle una plantilla de médicos, de acuerdo a las exigencias, así que son todos desafíos, que tenemos en este momento, y, y, otro tema importante, es nuestro corralón, nosotros estamos agradecidos, de los, de los compañeros y amigos del corralón, estamos renovando el parque automotor, se incorporaron dos camiones, se incorporó una retro, ahora vamos por una pala cargadora, va, tenemos que incorporar, camiones más chicos, para llevar toda la basura, hay 400 árboles para sacar, yo no sé, ese es un problemón, que tenemos, y bueno, las cosas se siguen desgastando, hay bacheo dentro del pueblo, que hay una empresa que ganó, que es Luciano, tiene que terminar la rotonda, es el mismo que está haciendo la ruta 32, tiene que terminar la rotonda, y tiene que bachear, parte de la calle Buenos Aires, y parte de la calle Mitre, es decir que, estamos a full, son muchas las cosas, y es tan apasionante la tarea, es tan apasionante la tarea, que yo ya he postergado dos veces las vacaciones, espero poder irme tres o cuatro días, esta semana que viene, no, la otra semana, porque también hay que viajar, hay que viajar a la nación, para hablar con el ministro de infraestructura, el ministro de obras públicas de la nación, con el colega y amigo Gabriel Catopodi, hay viviendas para hacer, hay viviendas para hacer, tenemos alrededor de 90 viviendas para hacer, ya están las empresas adjudicadas, para que se pongan a trabajar, estamos esperando el adelanto de algunas de las viviendas, para que se pongan a trabajar también, las empresas adjudicatarias, algunas vamos a adjudicar ahora, y hay una que se adjudicó, con un adjudicatario de acá de Salto, que está trabajando ya, es decir que hay muchas cosas, gracias a Dios se terminó, por eso digo, cuando me voy a preguntar de la reelección, algunos estarán preocupados por eso, yo estoy preocupado, que gracias a Dios se terminó, todo el acto lesionario, para que podamos trabajar mucho más relajado, y para que podamos pedir las cosas, que realmente tiene que pedir este pueblo, y que se merece este pueblo, este pueblo ha cambiado notablemente, es un pueblo que antes era muy, figuraba de 28 mil habitantes, y debemos estar arriba de los 40 ya, y es un pueblo que sigue creciendo, y hay demandas, demanda incluso con el mismo de, a tránsito le incorporamos un móvil más, ahora, tránsito, y seguimos incorporando, no solamente en el área de salud, que vos me preguntaba la gente, en tránsito estamos incorporando, estamos incorporando gente, o monitoreo, monitoreo, ahora firmamos un contrato, hace 10 días atrás, con Aníbal Fernández, con el ministro de seguridad, de la nación, que mi relación es muy fluida con él, porque he sido funcionario, cuando él era jefe de gabinete, no cuando era jefe de gabinete, no cuando era ministro del interior, y bueno, ahí nos dio alrededor de, 3 millones 900, 4 millones de pesos, para cámaras, esas cámaras, tienen que, tenemos que agarrar, y tenemos que, tenemos que colocar esas cámaras, tiene que haber un estudio concienzudo, que hay alguno, Mariano Sánchez, de eso se ha ocupado, y con la colocación de cámaras, y un servidor nuevo, y esa oficina, tiene que ser un poquito, remozada, es decir que, hay también falta, hay trabajo para hacer, porque el pueblo, sigue creciendo, y la gente, sigue demandando, la gente, yo la felicito, que demanden, pero, yo les haría una salvación, también, nosotros tenemos, una muy buena tasa, de, de seguridad e higiene, una muy buena tasa, de, res vial, que ahora, ruego a Dios, y esto va en apoyo, yo fui, soy médico veterinario, jubilado, pero ruego a Dios, que venga la lluvia, cuanto antes, porque la cosecha, fue buena la de trigo, pero ahora se va a perder, la cosecha, o sea, las pérdidas son incalculables, la de maíz, y la de soja, que llueva, que llueva, para bien del pueblo, y para bien de nuestros productores, agropecuarios, pero, nosotros, seguimos incorporando, al parque automotor, estamos incorporando, retroexcavadoras, estamos, ahora vamos a comprar, una pala cargadora nueva, o la vamos a incorporar, camiones nuevos, es decir, que no hay, como algunos municipios, que están terciarizando, no quiero hablar de eso, pero nosotros, al revés, seguimos avanzando, y seguimos avanzando, incorporamos un compactador nuevo, es decir, que, estamos cubriendo las necesidades, y hay una cosa que hacer, me preguntaron, y que realmente, me preguntaron a ustedes, incorpora cosas en Inés Indari, en Arroz a Dulce, y no gana nunca, y si, no gano nunca, ganó Brasca en Inés Indari, y después no gané más, y en Arroz a Dulce, creo que ganó, Migliaro y Sarchoni, y después no ganamos más, o si, ganamos con Parasés, y ganamos una lesión también, pero, son habitantes de nuestro, de nuestro pueblo, de nuestro querido pueblo, no importa que no vote, nosotros le tenemos que brindar, dentro de las posibilidades, lo mejor que tenemos, porque son gente que, paga nuestras tasas municipales, gente que se preocupa, y los caminos de campo, y los caminos de campo, tienen que, gracias, gracias a, a nuestro, jefe de, de mantenimiento de caminos, realmente los caminos, no tenemos quejas grandes de caminos, como no tenemos, se ha entoscado, y se ha trabajado con RAP, que, que es un capoco, el caballito de batalla, que tenemos para las calles de tierra, se ha trabajado muy mucho, evidentemente, tenemos cualquier cantidad de efecto, fíjate lo que está pasando en los regadores, ponemos uno y se nos rompe uno, empezamos con dos, después pusimos tres, ayer teníamos cuatro, y hoy tenemos tres otra vez, es decir que estamos, pero bueno, se está regando con un horario, le buscamos la forma del horario, con estos calores, el horario es de seis a diez de la noche, y a la mañana va a ser de cuatro de la mañana, a once de la mañana, es decir que estamos regando, todo lo que podemos, y que sepan culparnos, los que viven en calle de tierra, pero también decirle a los que viven en calle de tierra, y a toda esta gente, decirle que hay una boleta, que es la boleta rosa, que a nosotros nos sirve, y que la recaudación es muy magra, es del 52%, 50 o 52%, decirle a ellos, que también nos ayuden, y que paguen sus impuestos, porque pagando sus impuestos, nosotros somos un gobierno serio, creemos ser un gobierno serio, y lo volcamos nuevamente, al querido pueblo de Salto. Bueno, tengo algo lindo que acaba de llegarme, dice que se han recibido del municipio, bolsas navideñas, en las iglesias evangélicas, o algunas iglesias evangélicas. Sí, nos mandaron una partida muy grande de... El año pasado también hicieron lo mismo desde el municipio. No nos ha abandonado nunca la... Nunca nos ha abandonado la nación. Claro. Nunca nos ha abandonado nuestro director, nuestro ministro de Acción Social, Juan Chizabaleta, y el secretario de Acción Social, Aguilera, y realmente, tenemos una muy buena relación, y lo tratamos de volcar. ¿Por qué tratamos de volcar esos pan dulces? Vino, puede ser, algunos turrones, vino mucho mantecol. ¿Por qué tratamos de volcar a las iglesias evangélicas? Porque nosotros creemos que las iglesias evangélicas son la primera trinchera. Las iglesias evangélicas siempre están donde hay un problema. Yo tengo que reconocer eso. A pesar de ser católico por adopción, tengo que reconocer que, yo no sé si las conozco a todos, pero que las iglesias evangélicas, gracias a Dios, las tenemos en nuestro pueblo. Hacen una labor social. Y hacen una labor social importantísima. Por eso hacemos, damos lo que podemos a las iglesias evangélicas, porque nosotros sabemos y confiamos que esas iglesias evangélicas lo van a repartir bien. Totalmente. Y que nosotros por ahí conocemos la clientela municipal, entre comillas, clientela, pero sabemos lo que pasa. Exacto. Bueno, último, intendente, un mensaje y un deseo para el próximo año. Bueno, yo no me quiero emocionar, pero empezamos mal, terminamos más o menos de la misma manera, venimos, no digo frase, porque después me sacan algún meme con alguna frase. Empezamos patinando y seguimos patinando. Primero rendirle a todos aquellos que se perdieron en la pandemia, esos 158 fallecidos, muchos de ellos empezando por nuestro contador, que siempre lo no sé el nombre, Martín Subilibia, y por todos aquellos habitantes de nuestro pueblo y aquellos compañeros queridos de nuestro pueblo que militaron dentro de las filas del peronismo, y fueron muchos, que se han perdido y a los que no son peronistas, por supuesto, también. Rendirles un homenaje y decirles que la cosa que lástima, yo me pongo a pensar que lástima que no llegó antes la vacuna para que no pase lo que pasó, que el mundo, a pesar de haber trabajado aceleradamente y que se vacunó aceleradamente también, que no haya llegado antes para que no hayamos lamentado a estas víctimas. Decirles que nosotros vamos a seguir trabajando, que la meta que tenemos nosotros no es la reelección, lo que a lo mejor se preocupa la oposición o aquello que no sabe empezar en otra cosa. Eso vendrá con el tiempo, falta mucho tiempo. El año que viene, el 2022 es un año de trabajo a full para conseguir. Yo tengo que decir una cosa y lo digo con una mano en el corazón. Nunca un gobernador nos ha dado tanto como este. El agradecimiento por supuesto a Axel Kicilló por todo lo que nos ha dado, un montón nos ha dado. Y de nación, nuestro presidente con sus pros y sus contras nos ha dado un montón también. Es decir que Salto no sé si está de para bienes. Nosotros vamos todas las semanas, si no voy yo, van las la gente de confianza y mis colaboradores, caso que no lo nombré pero sí lo tengo que decir, que es Galdosaya. Galdosaya conoce y conoce todos los vericuetos de la provincia y de la nación y va permanentemente a ver qué es lo que hay para Salto. Y nosotros nos sentimos contentos y nos sentimos contentos de todos los funcionarios pero decirle al pueblo de Salto que vamos a seguir trabajando. La única metodología y la única manera de llevar un pueblo que se ha puesto cada vez más grande con un cinturón fabril que nos enorgullece, con empleados que nos enorgullece, con trabajadores con la poca, con mucha demanda laboral pero que se le está dando respuesta a la demanda laboral que nosotros queremos ponernos a la altura de ellos y estamos contentos estamos contentos con fábricas como Soichu estamos contentos con fábricas como La Anónima estamos contentos con fábricas como Acoplado Salto y seguimos con Sabrosito con Baile que es una fábrica bárbara estamos dando trabajo a los pueblos a los pueblos vecinos y no sé si me olvidé de alguna de las fábricas Satuzager por supuesto que siempre ha colaborado con la municipalidad uno tal vez se olvide porque empieza en la punta pero también decirle a nuestros productores agropecuarios que nosotros estamos con ello nosotros estamos con ello vamos a necesitar en el nuevo presupuesto que es un presupuesto exigente vamos a necesitar el aumento de tasas vamos a necesitarlo para seguir comprando maquinarias para que ellos estén mejor precisamente con las maquinarias que tenemos pero necesitamos comprar un tratón necesitamos comprar un disco necesitamos comprar una pala cargadora necesitamos comprar un montón de cosas que realmente son importantes para también que el campo pueda pueda tener los caminos necesarios y digo algo que por ahí siempre me olvido con respecto a los caminos fíjate la cantidad de cosas que uno que uno se pone a pensar y que se pueden hacer está por terminar el camino de Tacuarí el camino de Tacuarí es un camino que se ha alteado se ha alcantarillado y ya se le está poniendo una emulsión que es importante para que ese camino pueda estar en las mejores condiciones son 3 o 4 kilómetros por un plan de caminos rurales pero también ahora empieza el 15 el camino de Los Ángeles el camino con alteado alcantarillado y con una emulsión ha ganado una empresa ya de Riano Sociedad Anónima que empieza con ese camino también por un monto si no me equivoco de 115 millones de pesos y lo que seguimos tramitando sin éxito por el momento vamos volvemos y no quiero que se haga ningún meme pero venimos y vamos con el camino verdier nosotros estamos empeñados en hacer el camino verdier cuando nos ofrecieron 90 millones de pesos para hacer el camino hacíamos los 6 kilómetros y medio del camino verdier ahora ya llegamos a la mitad pero evidentemente las especificaciones técnicas que tiene ese camino lo que presentamos nosotros no conforma las autoridades de Vialidad pero es de Vialidad Nacional y ese camino realmente por el momento no está verde pero no está maduro del todo para que podamos firmar el convenio y poder sacarlo pero también acá hay que agradecer no solamente a Vialidad Nacional agradecerle a Gastón Deza el encargado de la zona al ingeniero Gastón Deza de Vialidad Provincial porque el camino a Tacuarí se lo debemos a él se lo debemos a Vialidad Provincial es decir que este es un combo en que trabaja Vialidad que trabaja Nación Provincia y Salto y si nosotros tenemos aceitados los vínculos y nos apoyan para seguir trabajando nosotros no le vamos a pijotear trabajo esto es lo claro por eso lo demás tienen a lo mejor los señores concejales los buenos concejales tienen razón en criticar algo pero hacer más es imposible tampoco porque el día no tendría que tener 24 horas por ejemplo yo me levanté dos y media de la mañana ellos no saben cuando yo los veo maquillados algunos maquillados señor intendente señor intendente lleva a las dos y media de la mañana estaba palo y palo ya con el agua y eso no importa y por ahí alguno con una david daddy una botellita de vino regala esto se cree que con eso va a conformar la gente la gente hay que conformarla con obra pero bueno son chascarrillos que en su momento de campaña lo vamos a decir no apoyen lo que tienen que apoyar y critiquen lo que tienen que criticar muy bien bueno la verdad que le agradecemos muchísimo intendente sobre todo porque se le puede preguntar cualquier cosa cualquier cosa y siempre y siempre y siempre me equivoco también me recuerdo me equivoco dispuesto a responder así que le agradecemos muchísimo y le deseamos también que tenga un excelente excelente año saludos al querido pueblo de Salto los amo con locura y estamos dejando lo que tenemos muy bien vamos gracias pueblo querido muy bien vamos ahora a un pequeño videito volvemos porque tenemos información sobre los bomberos voluntarios estuvimos con Adrián Giacone que nos contó una maravilla también también maravilloso sobre los incendios que lamentablemente tremendo tremendo lo de la casa de este chico ayer de Camargo que perdió todo tremendo lo del campo por eso veamos la sequía veamos una maravilla los bomberos orgullosos de los bomberos voluntarios de Salto impresionante el trabajo que están haciendo que obviamente lo va a ampliar un poquito más el señor Adrián Giacone a quien desde ya le agradecemos vamos a un pequeño videito y volvemos enseguida